bienvenidos a este cuarto paso estructura de gastos definamos qué es un gasto un gasto es un egreso o salida de dinero que un proyecto o negocio debe pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o un servicio también el gasto se define como la expiración de elementos del activo en la que se ha incurrido voluntariamente para producir un ingreso podemos definir también el gasto como la inversión necesaria para administrar un proyecto o negocio ya que sin eso sería imposible que funcione cualquier ente económico estructura de gasto está conformada por los gastos administrativos son aquellos que se originan en el ejercicio de dirección organización y administración evitando ser catalogado en la actividad ordinaria del proyecto estos gastos están formados por los soldados de los gerentes y los cortes de los servicios generales como por ejemplo la contabilidad los gastos administrativos no son necesarios para el funcionamiento de un proyecto pero si se encargarán de aumentar la eficiencia de dicho proyecto pongamos en práctica lo que hemos aprendido como podremos observar la estructura de gasto del emprendimiento de importidos tiene la siguiente estructura personal administrativo gerente cantidad 1 costo 500 dólares servicios públicos mensuales agua luz teléfono alquiler e internet útiles de oficina en este caso útiles de limpieza material y equipos de limpieza ahora por último servicios profesionales pero no menos importante mantenimiento de equipos y publicidad una vez suministrada toda la información en nuestra plantilla daré el total de personal administrativo servicios públicos útiles de oficina y servicios profesionales dando un total de 1.102 dólares antes de terminar este cuarto paso es importante mencionar lo siguiente si pueden observar esta cifra de 13.224 es más que la multiplicación de 1.112 por los 12 meses eso significa que los 13.224 es una cifra anual proyectada que se reflejará automáticamente en el flujo de caja hemos terminado el cuarto paso correspondiente a la segunda lección les invito a estudiar el paso número 5 flujo de caja para lograr que su proyecto sea un éxito saludos o